Hola, hoy estamos aquí con los preparativos para hacer unas ricas enchiladas salvadoreñas. Les vamos a mostrar lo que lleva la almacenada. Acá está la masa. A la masa se le pone achote. Consume de carne se le va a poner también. El achote para que agarre el color. Con color y el sabor. Queda con color la tortilla. Y le pone aceite para que dore la tortilla. Ya cuando ya se echa el aceite caliente. Para que quede tostadita. Sí. Y aquí está el cortito que se está haciendo de repollo. Que se le va a poner a la tortilla. Se le va a echar esto también. Esto se le va a poner a la... Para que agarre más sabor y olor. Este, va a llevar queso rallado. Va a llevar aguacate así untadito. Va a llevar rodajas de pepina y rodajas de tomate. Y allá están los huevos. Los huevos duros que se le van a poner en rodajitas también. Que están cocinando. Y comenzando ya los preparativos para... Van a quedar pero riquísimas. Ah, enchiladitas. Para las enchiladas. Ajá. Van a quedar deliciosas. ¿Va a estar listas? No, 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 no. Y en el otro no se le da. No. Ay, que queda lera. Sí. Que queda deliciosa. Algo así se prepara en la masa de los pasteles, ¿va? Sí, sí. Lo mismo. Y que se lo llevaba. Ajá. No, hasta no lleva aceite. Como no. pero le quedan tostaditos y no le quedan como con tortillas Aguados Aquí está la masa, ya está agarrando el color Ahora que no podemos ir el vero para allá miren no tengo viento Como usted ya dijo, ahí viene el viento De verdad, miren Ahí está la masa Y va a quedar bien suavecita Suavecita para que los pasteles queden tostaditos Y aquí está la masa, el frutido y aquí hay una parte ya picada con sal Tiene ya, ahí está Y ahí se está preparando el otro Le vamos a agregar este rico, este es otro frutido que lleva coliflor Vinagre, chile, cebolla Ajá, chile jalapeño Zanahoria Poliflor Orégano Y le va a agregar acá A esto Para que quede con otro color y con verdura Ajá Y ponerle a las enchiladas Van a hacer enchiladas Enchiladas salvadoreñas Me quedó bien rica Es casi como un platillo típico del salvador Ajá Sí, es cierto Todo esto es platillo típico Típico del salvador Los platillos típicos Juntos 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 Ya, ya, ya Ya agarro el color la La masa Se ve ya Tiene que mezclarse bien va para Sí, quede todo el mismo color No parches blancos y parches anaranjados Ahí está Las tortillas quedan bien anaranjadas ¿Sí? Ajá Y delgarita Ajá Es de ala bien delgarita Sí Para que no queden gruesas Y como van fritas en puro aceite Ajá Ajá A ver, no le voy a poner a chote ¿Se va a echar un poquito y no? Sí Le voy a echar un poquito Le vamos a agregar Más ochoote Sí Que nos quede más anaranjadita Este quesito lo vamos a rallar Y esto lo vamos a usar como guacamole Sí, para untarle a la tortilla Para untarle a la tortilla Ahí va el repollito Bien finito Bien rico Ha quedado Como es para enchilar Tiene que quedar así Finito Ahí está Ya casi está la masa Sí Pues sí Ya se siente que está bien madilita Ajá Para... Para hacerla así por encima El enotado Suavecita Más suavecita Sí, suavecita Está allá Ya dio el punto para hacerla Lista la masa para las enchiladas y el aceite hace que se haga así bien suavecita a que quede porosa la tortillita pues si que no queda es que a veces cuando se echan en aceite a veces quedan bien tostadas y queda dura en cambio así no todas mis muelas son las originales aquí se haya picado el repollo vamos a agregarle el otro curtido que está aquí para ponérselo aquí todo espérate ya te vamos a ver no lo tiene esperate tiene paciencia mi amorcito lleva cebolla y aquí lleva zanahoria y orégano los puntitos negros son orégano quítate orégano y el chile se lo va a poner todo y los huevos que ya casi están dorando huevos y ahí está va a quedar riquísimo el curtido para las enchiladas decorado también lo va a quedar como al color de la masa cada de los mismos colores lleva recuerda que la masa era y ahora sí marca sí está blanco todavía no ha agarrado color vamos a agregarle ya y comienza a agarrar color el repollo el repollo ahí está ahí está agarrando ya el color al vinagre bueno ahora vamos a echar todo esto y lo voy a mezclar todo ahí está ya el rico curtido para las enchiladas enchiladitas salvadoreño de lo mismo del vinagre y como el repollo también tiene agua ajá ahí es donde con la sal que es el hecho también ajá lo cocina lo cose la sal la sal ajá se ve rico y otro poquito van a ver que el focal va a estar casi como por la mitad ajá lo que se coce con la sal ajá no abunda vea ajá lo voy a dejar así se tapa y ya listo para echarle a las enchiladas enchiladitas a las tortillitas que vamos a hacer bueno esperamos les haya gustado el video gracias por los nuevos suscriptores por los que ya están por sus comentarios por ver nuestros videos se los agradecemos muchísimo por apoyarnos y darle like y compartir los videos dale like y dale like y que Diosito les bendiga si a toditos a toditos los que nos están viendo si que los cuidan donde quiera que anden bueno y nos veremos en el próximo video hasta pronto vamos a ver